Y dale que venimos, dale, 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 dale. ¿Cómo andan gente? ¿Cómo les va? ¿Todo bien acá en un nuevo programa de Cuchinare? Mi nombre es Gabo Colacio, pues miren todos los ingredientes que tenemos acá en la mesada. Se viene una gran receta. ¿Qué tenemos por acá? A ver, vamos a hacer una masita, los voy a guiar un poquito nada más. Huevo, harina, leche. Vamos a hacer una masa rápida. Y por acá, para un relleno de brócoli, pollo. Es por acá, es por ahí. Sí, y quédense porque ya comienza Cuchinare. Amigos, hoy les voy a preparar unos canelones rellenos de pollo, brócoli y panceta ahumada que son un espectáculo total. Bueno, amigos, mirá, para la masa de crepes, de panqueques, vamos a tener 250 gramos. Vamos a incorporarle los huevos. Y para que no se formen grumos clave, incorporar un poquito de la leche, no toda. Y comenzamos con el batidor a mezclar e integrar bien todo. Así formamos una pasta de esta manera y evitamos que se nos formen los grumos. Un poquito más, de a poco. Haciendo una pasta primero. Una vez que tenemos esta pasta, ahí le damos más fuerte, más fuerte. De esta manera. Obviamente lo podés hacer directamente en una licuadora. Mucho más fácil. Y ahora sí, terminamos. Incorporando el resto de la leche a troden. Mezclamos bien. Listo. Una vez que está bien unido todo homogéneo, nos llevamos a descansar 30 minutitos a la heladera. Para rellenar estos panqueques. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a saltear panceta ahumada y cebolla. Que la corté en juliana o si también la podés cortar chiquitita, en cuadradito, en brunoise. Bienvenido sea. Entonces, arrancamos con la panceta. Ahí. La panceta cortada en tiritas. Vas a dorarla bien, sin aceite. Ya tiene bastante grasa. Vamos con la cebolla ahora. Que la cortamos en juliana. Le ponemos un poquito de sal. Para que sude y se cocine más rápido. Y listo. Gente, mientras se cocina la cebolla con la panceta, yo les voy a pasar a contar cómo, qué otros ingredientes tiene nuestro relleno. Tenemos brócoli. Te compras el brócoli congelado o vas a la verdurería, lo cocinás en agua unos 15 o 20 minutitos y está listo. Después, acá ¿qué tengo? Tengo dos supremas de pollo que las herví en un caldo de verduras. Más o menos unos 35 o 40 minutitos y después, con un tenedor, la podés desmenuzar y queda perfecto. Entonces, ahora vamos a incorporar todo en el bowl. Fácil. El pollo ya cocido. Acá el brócoli cortado groseramente. Me gusta que aparezca y que se sienta la presencia del brócoli. Acá la cebolla de la panceta le pongo como condimento porque me gusta un poquito de pimentón dulce. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y acá qué pusimos? Pusimos primero el pollo ya cocido con el brócoli y queso crema y un poquito de queso rallado. ¿Qué vas a hacer? Vas a integrar todo, vas a ir mezclando y una vez que tenemos la cebolla y la panceta cocida, lo incorporamos a este relleno. Ahora, nos vinimos para este sector para hacer la cocción de nuestros panqueques. Masa que teníamos descansando en la heladera. Por acá. Y me olvidaba. Yo ya tengo unos ya pronto, como dice en Uruguay. Listo. Bueno, entonces, acción. Fuego fuerte ahí. Vamos a calentar primero nuestra sartén. Clave, la sartén bien caliente, que sea anti-hidherente y tener acá mantequita derretida por si las dudas para hacer nuestros crepes o canelones. Entonces, esperamos que tome temperatura nuestra sartén. Un poquito de manteca derretida. ¿Estamos? Perfecto. Retiramos un poquito del fuego si está muy caliente. Mezclamos nuestra preparación que ya descansó. Vamos al medio ahí y vamos calculando. Perfecto. Volvemos al fuego y cubrimos con todo la preparación y nuestra sartén. Ahí está. Esto, gente, se cocina nada, menos de un minuto por lado. Obviamente, siempre dependiendo de la fuerza de tu fuego. Una vez que ves los bordes que ya se están separando de la sartén, ya es una señal para darlo vuelta. Ahí estamos. Vemos ahí. Le damos ahora también unos 25, 30 segundos y sale. Y sale, sale, ¿eh? Ya estamos, mirá. Vamos para acá, lo vas a apilar en un plato, vamos por acá y así vas a seguir. Esta receta que les paso con medio litro de leche y 250 de harina y dos huevos que van a salir aproximadamente uno a docena de panqueques. Momento del armado. Ahí, panqueque. A mí me gusta que las puntas se vean el relleno. Entonces, lo meto para adentro, vos hacelo como se picante, no te das drama. Entonces, lo cargamos. Ahí, con el relleno casi al principio. Ahí estamos. Ahí, bien cargaditos. Como corresponde. Lo vas a doblar ahí. Presionás apenitas un poquito. Y ahí estamos. Ven que de esta manera queda el relleno adelante y vamos bien. Entonces, yo los voy a ir poniendo por acá y voy a continuar armando estos canelones. En una fuente para horno, mirá, acá tengo salsa de tomate. Vamos a poner un poquito en la base antes de poner nuestros canelones. ahí estábamos un poquito de salsa de tomate y vamos a colocar los canelones acá adentro. Huequito para uno más. Perfecto. Y ahora, de vuelta, coronamos con más salsa de tomate. Ahí, abundante, perfecto. Ahí estamos y terminamos con un poco de crema de leche. Estábamos un poquito de crema por encima. Que se mezclen las dos salsas. Perfecto. Y por último, le ponemos queso rallado por encima para que en el horno se gratine. ¿Cuánto tiempo lo vas a llevar al horno? Unos 25, 30 minutitos. Que se gratine bien, que se cocine, que tome calor el relleno. A un horno a 190 grados por ahí, más o menos 200 grados. Y ahora sí, nos vamos al horno. Y ahora nos vamos al corte y en el próximo bloque les voy a mostrar cómo queda esta gran receta. Llegamos al segundo y último bloque de este programa de Cuchinare. ¿Qué hicimos? Canelones relleno con pollo, brócoli y panceta ahumada. Te enseñamos a hacer la masa caserita, bien fácil, harina, leche y agua, lo batimos bien y lo mandamos a la sartén vuelta y vuelta. Por otro lado, ¿qué hicimos el relleno? Cocinamos previamente unas pechugas de pollo, el brócoli y después arqueamos para darle más sabor, panceta ahumada, cebollita, lo pusimos todo en un bol con adición de queso crema, queso rallado, un poquito de sal pimienta y nada más. Así que ahora el horno me llama porque ya están listos nuestros canelones para mostrarles a ustedes. Ay, ay, ay. ¿Cómo está esto? Bien gratinadito. Y ya que estamos lo formamos, obviamente. A ver, a ver, a ver. Así, desde la fuente. Me gusta esto, a ver. Mira lo que es esto, buenísimo. Un espectáculo. La verdad, totalmente rico, comida casera, abundante, canelones rellenos de pollo, brócoli y panceta. Nada más para decir, simplemente despedirme. Hasta la próxima, mi nombre es Gabo Colasiopo y nos vemos en el próximo programa de Cuchinario. Chau. No desconfíes en la música que te convierto en princesa de América. Si te parece, puedo pasarte a buscar. Te llevo y te prometo, una noche tremenda. Año en este boli... No te llevo en el próximo,